Claudio, ¿se ha ganado en el Guiniguada? ¿Satisfecho? Hombre, hemos ganado en el Guiniguada el primer partido de liga, en Digo Casa, ante un rival magnífico, un rival de una calidad tremenda, y creo que hemos hecho también un partidazo, y hoy hemos jugado con nuestras armas, y eso es lo que hemos empezado perdiendo, es decir, que doble mérito, porque cualquier otro equipo perdiendo 0-1 con el Tenerife nos hubieran dado un baile. La gente se supo reponer, hemos cumplido con lo que hemos hablado toda la semana, y no me quedan más palabras, sino darle la enhorabuena a los futbolistas, a todos los que han estado en el banquillo, ¿no? Se ha ido visto, más, Iván, que han llevado el peso hoy, porque he estado arrestado, y la verdad que estoy súper contento.